El final El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré o contaminarme Puedo seguir hasta el final A mi manera Música 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 Quizá también dudé Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Con ser que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué desistir Ni recordar Ni recordar De qué es vivir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Música 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 Música